Y les habla Empty Dread, directamente desde Sonido El Flaco, en vivo y en directo para toda la República Argentina, dense el gusto de tener a la gente de Agua Mala. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias, nada queda sobre mi piel, destrozada por la luz intensa, refugiando al sol y encontrándote al salir. Pulpo aquel, al que derrama en el suelo un fértil la suciedad, que no permite que no se quede pasar. Alguien construye donde la naturaleza llora, destruye, el alma declén urgente, implora un espacio que permita respirar algo mejor. La feina de la janae Oh, give just some praises, be grateful tonight, Rastafara is the Almighty. Hey! Give just some praises, be grateful tonight, Rastafara is the Almighty. ... Tus ojos no pueden ver y la realidad no Hey, de tus pupilas ya nada queda Mi sombra y mi piel Destrozada por la luz intensa Refugiando al sol y encontrándote al salir Culpo aquel Al que derrama en el suelo fértil la suciedad Que no permite que nos dejen pasar Hay quien construye donde la naturaleza llora Destruye el mal y que no hay gente Que permita respirar algo mejor La fene la janai Oh, give just some praise and be grateful tonight Rastafara is the Almighty Hey, give just some praise and be grateful tonight Rastafara is the Almighty Rastafara is the community Oh, give just some praise and be grateful tonight Rastafara is the Almighty Gracias por ver el video. Quien reciba las manos de la protección, ya no tendrá en su vida más tormentos. Yo te devolveré lo que haces contra mí sin avisar. Y es que hay alerta roja, parado enfrente siempre está alguien que lo tuyo desea. La verdad es la bendición, quiero saber y recibir. A la fe que te hola va a ser amor. El erín pi, la va a ser amor. O peye que te hola, la va a ser amor. El erín pi, la va a ser amor. La verdad en tus ojos quiero saber. Es fundamental desde el principio. Y es que no quiero repetir de una vez más, nada volverá a suceder. Y ahora ves que puedo soportar mucho más de lo que parece. Mi alma eternamente cierra fuerte y ahora sí. Ha llegado el momento de respetar la libertad de pensamiento. Que cada quien se ocupe de su lugar, sin importar. Y es que hay alerta roja, parado enfrente siempre está alguien que lo tuyo desea. El erín pi, la va a ser amor. O peye que te hola, la va a ser amor. El erín pi, la va a ser amor. Santos y guerreros al frente Fuerza espiritual que le hace falta a mi gente Sin consecuencia no es tan diferente Seres humanos peleando constantemente La voluntad que la escribe la siente Es el mensaje que debes en el presente Abre bien los ojos y verás claramente Que esto es real Agua mala, reggae van en el control Yo te lo recuerdo una y otra vez No todo lo que brilla en este mundo oro es Y esa Gracias a 100% Puro reggae M.T. Dread Desde el cielo no caerán alimentos Sino pedazos de la capa de ozono Mirando hacia arriba Buscando planetas que habitar Cuando el que tenemos nos supimos controlar Universo amplio y paralelo En uno piso la luna Y en otro no encuentro el suelo Somos evas y adanes Mordiendo manzanas nucleares Y pisando bombas Esquivando misiles dirigidos Y clonando al ser humano Para verlo repetido Yo acto seguido Me pregunto ¿Qué pasará aquí en un futuro? No imagino Trajes de descompresión atmosférica Antibacterial Plateados Con lentes de sol blindados No imagino Naves espaciales En rutas escolares Y sin mar profundo No imagino Dietas especiales En cápsulas nutricionales Sin gravedad absoluta Absolutamente grave Será cuando el sol En vez de darnos luz Nos queme Y acorralia a la gente En la sombra que nos queda Que no será de un árbol Pues el último lo usamos En la producción de servilletas Y muebles de lujo Hay como recuerdo Aquel dibujo de la infancia Con montañas Verde y claro Una cabaña Y un sol De solo 20 grados Y esa es Aguamala Desde Venezuela 100% puro reggae El cielo se está cayendo Culpable es la evolución Luchando en contra del tiempo Humaniza espacios Con la destrucción Desde el cielo No caro alimentos Sino pedazos De la capa De un sol Y eso No existe una manera de expresar Que batallar ya no es lo mismo Me propongo ahora encontrarte Y preguntarte si pudiste encontrar Lo que tanto buscaste O como a mí también se hundió en el mar Sé que se hundió en el mar profundo Tan difícil de alcanzar Que correr al riesgo no vale Preferible fue esperar Y ahora como iguales Juntemos la emoción Que antes era distante Y ahora cerca quisiera Yo decirte Que hasta cuando navegantes Juntamos la embarcación Y formemos una isla Ignorantes de traición Y que siempre exista Tu voz de redención Tu piel a cada instante Siluetas en la arena Al caminar De tu cuerpo al natural Será tu cuerpo Mi importante expedición Y así buscarte diariamente Del silencio hacer canción Y en versos decir suavemente Que pudiste encontrar Lo que tanto buscaste O como a mí también Se hundió en el mar Sé que se hundió en el mar profundo Tan difícil de alcanzar Que correr al riesgo no vale Preferible fue esperar Y ahora como iguales Y ahora como iguales Juntemos la emoción Que antes era distante Y ahora cerca quisiera Yo decirte Que hasta cuando navegantes Juntamos la embarcación Y formemos una isla Ignorantes de traición Y que siempre exista Tu voz de redención Tu piel a cada instante Siluetas en la arena A caminar De tu cuerpo al natural I'm praising for the baby I'm praising for the baby I'm praising for the baby 100% puro reggae Mira gracias a la gente de Elephant ¡Gracias! Aunque entre sombras me despierto Yo, yo cultivaré cerca de ti Un paraíso de color Y ver si confiando en ti Olvidaría el temor Llevo en la misma dirección Que una nube Que vuela en busca de un sitio mejor Donde no exista lo mismo ¿Qué hace? Y si algo falta lo encuentres En mí En mí ¡Gracias! 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 que ayer prefiero verte sin mí y aunque siga el temor ya no tengo que decir a dónde está tu corazón actualmente no tengo que saber si en el mismo lugar cualquier tierra no hay aquí que no lo pude encontrar o cómo puede sobrevivir así así y ¡Gracias! 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 Es irrelevante Ya no quiero Encontrarme más en ti ¡Gracias! 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 Lo que no supe es que eran tambras Tantas que retroceder Fue la mejor decisión Dudar del instinto Solo generará Más condición Debes saber Lo que nos haga falta Llegará Y lo que no Se desvanecerá Mañana En lo que el sol salga De repente Pide amor con devoción Porque no llega tan fácilmente Y es que aprendí que el corazón No es más No es más que un músculo cualquiera Nadie de amor se muere No es la causa ¡Gracias! 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 Aguamala desde Venezuela Para 100% puro reggae ¡Gracias! 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 Densa humedad Hay en mis ojos triste es Un día normal es Pero hoy Poder ver llegar Recuerdos comprimidos En un sector Lejano de mi pensamiento Arribaré al alto centro y podré ver llegar Procuraré recuperarme, ya no puedo dormir bien Mi corazón atento, indestructible Exige el respeto que no le han dado, acostumbrado a la rutina por siempre La inseguridad está en la mente de aquel que confió primero Esperaré una mirada más fuerte Sangre sin cuerpo no es sangre y tu cuerpo sin dolor no es nada Esperaré una mirada más fuerte Yo te quise hasta donde quisiste y si no quisiste más te libero ¡Oh! Oh, oh, oh Ya no puedo dormir bien Mi corazón atento Indestructible El respeto que no le han dado Acostumbrado a la rutina por siempre Dame la señal, solo una esperanza Y viviré Dame la señal, solo una esperanza Y él te... Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Tendrás que ser más fuerte Tendrás que este fe que te despierte hoy Sin duda